El hombre de los poderes mentales La cognición paranormal, la telequinesis, la telepatía Prediction, cognición paranormal, mentalism Señor, ¿crees en el mentalismo? Si adentro de esta bolsa, totalmente vacía, voy a hacer aparecer una paloma ¿Creéis en el mentalismo? Si le vais a pensar una palabra cualquiera, una palabra cualquiera ¿Te la vais a preguntar? Yo escribiré aquí exactamente lo mismo La telepatía es la habilidad de los niños pensamientos, números, palabras de una mente a la otra Sin necesidad de usar celular Señora, ¿no va a caer esta pelota desde el mentalismo, no? Amigo, no tengo estudio, de algo tengo que vivir Me mira como diciendo ¿Pero esto es la caraja de esto? Tengo aquí una carta Tú sin ver, sinceramente, ¿sabes qué carta es? Sí o no No Correcto, señores Sí, sí이수 Sí 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!